Y ya están en escena, ahí están la madre que nos parió. Y ya están en escena, ahí están la madre que nos parió. Y ya están en escena, ahí están la madre que nos parió. Y ya están en escena, ahí están la madre que nos parió. Yo le llamo Messi Bote. Hoy llevo al baile también a la hija de mi mora. Ella se llama Zora, viene de Castillejo y lleva al baile metido en su pellejo. El único problema es que entre siete Castillejo hay un cambio de ore. Cuando ella llega al baile allí nunca hay nadie. Ella baila Zora. Aquí tengo al hijo de la Lili, que también me lo ha dejado. Que ella tenía oculista, porque los ojos se le han quedado viñao. Toca el arpa que es para cagarse, pero al cine quería dedicarse. No te creas que le llaman Brulín y la por el estilo. Como toca el chino el arpa, a él le llaman arpa chino. Y si se llama la madre de Lili, le ponía por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Decirles que en la plaza de Correo he tenido carquilata o barco. Que se pierde más que la madre de Marco. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Es una de las habilidades extraescolares de los niños. Estos pobres hombres. El niño de la Lili. Y bueno, van cargadísimos de cosas que se supone que valen para los niños. El tutu, la trompeta, los cochecitos de juguete, que si globo, que si es gula hop. En fin, todo lo que supuestamente pueden necesitar. Van vestidos de calle, mucho coloridos, pantalones verdes, rojos, amarillos, celestes, camisas blancas, todo. Ahí tenemos la vuelta a las tablas de Andúrez, guitarra de la derecha que estuvo fuera y ha estado un tiempecillo sin salir. Y ahí lo tenemos otra vez. La vuelta a las tablas de Andúrez. Tres años llevaban sin salir, han dicho, ¿no? Tres años. Tres años, tres años. Llega el 1 de noviembre, los cortejos de la muerte, borracha por mis difuntos. Negras túnicas los vuelven, caretas blancas sostienen, caras que no guardan ludo. Pero ese día Celsa muere, celebrando con su vente, un festejo que ni es suyo. A un programa de la tele, con una fiesta se pierden, gilipollas por el mundo. ¿Quién coño nos habrá dado, una vela en este entierro? Esto es para el americano, a los huispatos un muerto. Mientras vuelven los abuelos, beben agua de borrero. Y en el jarrón de su tumba, no le queda ni una flor. Pero este día, no pasa nada, por llevar cúnica y cara tapada. Ponerse una cúnica, tapa o semana santa, que eso sí que es nuestro. Se perderán tus hijos, el de un vaso de palio y al Cristo de su acerro. Si no crees en Dios, hazlo por tradición, por tu caza y por tu muerto. Y a por esos muertos vivientes, ese ritem de canero, llama a los americanos, va a salir de costadero. Igual que tú te disfrazas, que te darán calabazas. De halladas el fantasma, de otra pueblo de Quirote, mira por tus tradiciones. De halladas el fantasma, de otra pueblo de Quirote. Bueno, una crítica a los que celebran Halloween y después no siguen otras tradiciones de la ciudad. Un punto de vista muy suyo, que no todo el mundo no tiene que estar de acuerdo, evidentemente. Sí, se nota que han salido y que no han perdido la esencia, siguen siendo ellos. Siempre es bonito tener las tradiciones de la ciudad, que se sigan manteniendo. Pero bueno, cada uno hace lo que quiera. Bueno, sabemos que en carnaval la crítica, efectivamente, es lo que más se emplea, lógicamente. Se aprovechan, se puede escudar uno en que puedes hacer esa crítica, porque así es como una... Segundo paso doble. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 bueno ha sido clarito directa efectivamente achacan que el tema de la polemia que hay con la caballo de tema personal con uno de los componentes con javi pérez pero bueno la postura de ellos claro el consejero es un motivo y ellos tienen lo suyo pero qué bueno qué tienen esa posibilidad no como es de la sangre lo que han dicho pues son libres son libres de expresarse y defender intentar defenderse o explicarse sobre el motivo aquí te subes a la tabla y cantar lo que quieres como lo quieres ver a mí lo que no me gusta pero vamos ni de ésta ni de ninguna que no haga utilizar tanta insisto me van a poder después criticar lo que quieran y despellejarme pero en tantas palabras malsonante es que se puede decir lo mismo con distintas palabras ellos van directo siempre lo han hecho y no van a cambiar ya hay un chero o lecitos mucho más pero que son muchas seguidas tanda de cumple tanda de cumple tanda de cumpleaños y construcción de la redactiva y cómo fue la quife y de estos amores no están curados que están embalsamao nada más que por el olor y esto es patrimonio de la humanidad eh Un día entré con mi niño chico para comprarle un foquito coleccionó los globos del fútbol que tienen dentro y cuando el niño abrió el foquito me dijo esto no lo tengo Le había apocado hordito al jornada tendrillo Miguel y Santi, Cana y Juanito Yo llevo a mi niño a todas las actividades para cuando llegue el día de mañana sale provecho y tengo trabajo Le doy una pastillita de farmacón y de multicentro para cabeza, para cabeza, va del carajo Ha dicho que los guanbibas recen a una que si tú chupas la pastillita te da un trabajo ¿Sabe quién la toma? La de Nola Nola y Juan Juan y Nola Son la pastilla Juan y Nola Nos alcanzó un terremoto que pudo ser verdaderamente una pesadilla Lo sensible de mami se caerá el letrero de la zapatería de cutilla A mí de casualidad me pilló chingando con mi señora con un movimiento extra, con una gran fuerza propulsora se parece a mi mujer, a una brasileña nunca la había visto así hasta ahora ¿Cómo que te mueve hoy, chata? ¿Qué te mueve más que el tobillo del nico? Era tan fuerte el movimiento que se cambió de epicentro se me salió del chornillo, entró en cabo negro El terremoto al ser africano me cambió de acento el mandado Cuando lo saqué en los huevos eran dos perreros y el pito era un policado Pues no Y esto no es culpa de mi señora Se me está diñendo sola Se me está poniendo negra porque son espectros secundarios de Aguanola Yo llevo a mi niño a todas las actividades pa' cuando llegue el día de mañana sale Progreso y tenga un trabajo Le doy una pastillita de Farmatom y de Multicentrum pa' la cabeza, pa' la cabeza, pa' del carajo Ma' dicho que don Juan Viva receta una que si tú chupas la pastillita te da un trabajo La de Tomás La de Tomás Lola y Juan Juan y Nola Son las pastillitas Gracias Haciendo alusión al tipo, ¿no? Mientras corretean por todo el etenario Correteando con los niños, llevándolo a todas partes Ha cantado el estribillo entero El teatro ha cantado el estribillo entero Las pastillas, bueno, hola Me voy a tomar yo una, a ver si me dan un trabajito Ahora voy a ir a la farmacia a comprar diez paquetes de pastillas Bueno, ¿por dónde van? ¿Qué le quedan? El popurrí, el popurrí, vamos a por ahí El popurrí, se está hecho cortito, ¿verdad? El popurrí Estoy notando yo aquí ya El cambio de temperatura No sé si es que han apagado el aire acondicionado o algo Menos mal que unas previsuales Me he traído mi abaniquito Y estoy dándole aquí al abaniquito Por cierto, que he ido yo tachando Todo lo que hemos ido ofreciendo Para llevar un control Y al final Tengo aquí duda En los castos a ti No, ah bueno, el popurrí que viene ahora, sí Lo habéis comentado, que ya empieza, ¿no? Por ello no lo hago en mi cama y me mato ya pa' Por ello no lo hago en mi cama y me mato ya Y el facharbojón Él se pone en posición Y yo me acojo No me pongo en el rojo Yo ya con la bolsa, sí Tenemos una bonita conversación Y después de tanto mamoneo Me hecha una ñorda como la piedra del pineo Total Que invertí en bolsa Es una mierda Susanita tiene un rato Un rato chiquiquí La lista de Loma Colmenar La hizo el pivo así Nadie del PP sabía Quién era aquel funcionario Tan aocac y temerario En la casa del príncipe atrincó Nadie sabía la historia Y el gobierno suponía Quién era y qué le dolía Lo sentían de corazón Falso son, falso son, falso son Y entre ellos se preguntaba Así o tú, así o tú, así o tú Y al final uno contestaba Ese oyó el de la lista Porque me ha tocado el euromillón Soy Antonio, el de la suerte Conmigo estáis como fiel Soy Antonio y vivo de muerte Con mi caja fuerte O de por culo Y yo es Marbella La caja libre al pollito Jugando al monopolio el pollito Voy por la calle real Con mi niño voy paseando Se me viene para mí corriendo Le pregunto qué te pasa a ti Y el niño llorando Escucha a un niño gritando Veo que se va acercando Oh no Amigo de tu prima La mafia de Juan Nima La caca de los perros El coleta de Madero Que el niño se asusta Que el niño se asusta Los muertos, los petanos Los taga por el culo Las tetas fin y cola La galleta del Rajoy, amigasho No va la galleta que lo da el Rajoy, amigasho Galletas Chips Rajoy Las galletas más populares hasta el día de hoy Ya vienen los reyes magos Venidos de mamarracho Y el consejero Rafael Toda la tarde rezando Pa' qué Empezará a llover Y el ridículo no hacer Dios es de la lluvia Que llueva y no pare Si llueve os prometo Barra libre en mis bares Que la cabalgata es una canada Me equivoca o echo El entierro la caballa ¿Juntos? Los micrófonos ¿Cabalgata? Sin micrófono ¿Cabalgata? Sin caballo La alemne Sin la niña Maza rosa Sin luces Los reyes Sin caramelo Tu barba Sin rizo Consejero ¡Chupaíca! A que tú no pones La copa en tu pared Los cubatas Sin hielo Los cubatas Sin alcohol La cerveza Sin burbuja La Coca-Cola Sin fuerza Tu camarero Sin abridor Tu terraza Sin permiso Consejero ¡Chupaíca! Duro Duro está andando Y la centra otra vez La misma figura La misma persona Que me llega el niño Y me dice Que quiere dejarse bigote Y yo le he preguntado Que por qué Me dice papá Yo he visto un niño con bigote Que dice que es alcalde Que da mucho la mano por ahí Que es como cuando te da la patita Un yos ahí Y como es Como mira papá Y se acusó Y por seguir la canción Que me ha robado todo Que regalo este cuento pirata Deberá sobrevivir En un mundo tan ruin Donde valen las palabras Para andar La isla de un consejero De parche y pata de malos Se titula así Y un sitio que lo gobierna El primer chulo que venga Todo un polvorí Y un capitán Que no es capitán Porque no se tira Nunca en el charco A los dedicos nudos A base de la porculona Y a quitar el bajón de manto Una plaza blanca millonaria Y tan pobre Y al mar negra Un nido de horror y delincuencia Y el refugio para llenar Plaza de los reyes Y el pueblo Que a conocer Y en el rey El príncipe sustante Los turbantes Y a tragar y a tragar Los abeis Que el mar y los pibos Andan de luto Y de luto La cigüe La cigüeña Porque el ocitario De Dios Padre Va matando Mientras reza Y antes de que alguno ponga bomba O presione Su gatillo Nuevamente ofrejo la cabeza Que el polluelo Arrimo de bombo Y fratillo Cuando a tu vecino Vea la barba Cuando vea la barba De engordar Con las tuyas manos Del profeta Del profeta Del buen musulmán Dice que se agarra Y se encomienda Al Corán de la paz Gracias a mi padre Por amarse Y ejerzarme Por hacer que fuera un hombre Y soportarme medio loco Gracias compañera La madre que lo parió La riqueza Mi monedita de oro A ti mi niño Córete de la mano Venga mi niño Te vamos a decirle adiós Tú eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Aipo